¡Hola quimochitas y quimochitos! Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje así en tonos neutrales usando esta paletita de cejas. Voy a tomar este color como sombra de transición y con una brocha de difuminar voy a empezar a colocarlo primero abajito del huesito de mi ceja y luego difuminándolo hacia arriba poco a poco. Luego voy a coger este marrón oscuro, como ven las cuatro sombras son colores mate, no tienen brillo y voy a empezar a colocarlo en la esquinita de mi ojo y de ahí difuminarlo muy bien hacia arriba. Poco a poco van aumentando más sombra hasta llegar a la intensidad que ustedes quieran y difuminándolo muy bien suavemente. Ahora estaré utilizando un corrector líquido con una brocha plana sintética bien fina y voy a empezar a marcar todo el pliegue. Bueno, mejor dicho voy a dibujarme un párpado más grande así que agarren bastante corrector para que hagan esto y también les salga bonito. Luego cojan otra brocha y difuminen en la parte del medio para que así el corrector no se vea muy marcado y se vea bien difuminado. Luego estaré tomando esta paleta de Costal Essence y voy a estar tomando esta sombra es como moradita entre blanquita, no llega a ser tan moradita. Con una brocha sintética plana estaré colocándolo a toquecitos sin pasarme de la línea del corrector. Estaré colocándome otra vez esta sombra marrón y estaré difuminándolo muy bien en toda esa parte guiándome de la marca del corrector. Luego estaré tomando esta sombra negra mate y con una brocha pequeña sintética voy a estar colocándolo a toquecitos así como en forma de U y luego pasaré a difuminarlo muy bien. Ahora voy a poner un poquito más de sombra negra a toquecitos para que así se vea un poquito más profundo mi ojo. El brillito es de la tienda de un dólar Daiso y lo estaré colocando a toquecitos solamente un poquito para darle así como que un poquitísimo de brillito al maquillaje. Estaré utilizando estas pestañas que se ven bien naturales y bonitas. Para camuflar mis ojeras y no se vean tan marcadas voy a utilizar este corrector rosado y lo estaré difuminando en toda la zona de la ojera. Voy a pasar a colocar mi base, es en el color NC30. Como ya saben le he agarrado mucho cariño a estas brochas ovaladas, difuminan muy bien la base. Colocaré mi corrector en forma de triángulo invertido, un poco en la nariz también y un poco en la frente para así dar luz en todas esas zonas. Voy a seguir mi corrector con este polvo translúcido. Las que tienen piel grasa no se olviden nunca de sellar su maquillaje para que así les dure un poquito más. Y las que tienen piel seca no se olviden de hidratar muy bien su rostro antes de colocarse polvo porque si no se les va a craquelar todo el maquillaje. Tomaré esta sombra para ponerla en la parte inferior de mi ojo. No se olviden utilizar una brocha ni tan grande ni tan pequeña para que lo difuminen muy bien. Esta sombra negrita mate para dar un poquito de profundidad a mi ojo. Solamente coloquen la sombra negra hasta más o menos la mitad. Voy a pasar máscara de pestañas. De un poquito de brillito en el lagrimal para que así el ojo se vea más iluminado. Luego ahora voy a pasar a contornear mi rostro para volverme más flaquita. Y voy a estar utilizando esos dos tonos. No se olviden de antes de colocar el contorno en su rostro sacudir su brocha muy bien porque si no se les va a quedar muy marcado y luego no se va a poder difuminar. Así que no se olviden de sacudir su brocha. Para los labios estaré utilizando este labial de Beauty Glacet. Es un rojo muy apasionado. Colocaré un poquito de iluminador encima de los púmulos, un poquito en la nariz y encima de los labios. Bueno chicas, espero les haya gustado este maquillaje. Les dejé dos opciones para que vean cómo un labial puede cambiar muchísimo al maquillaje. Cuídense mucho, muchas gracias por ver este video. No se olviden de dejarme su dedito arriba, aquí machitas, arriba, arriba, bien arriba. Les mando muchos besos y ya nos vemos hasta un próximo video.